La posible crecida del río Paraná, que se espera para las primeras semanas de julio, sigue generando alerta y acciones preventivas. Por eso, desde la Secretaría de Salud, comienzan a realizar acciones de prevención en la zona del mangrullo. Como ha pasado en otras veces, nosotros tenemos un centro de salud allí y también está el equipo del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias y todos nuestros equipos de epidemiología, que en relación a si hay un evento que se relaciona con esto, bueno, trabajamos cosas que tienen que ver con lo preventivo. Y también, si se da un evento como es la inundación, bueno, hay algunos dispositivos que se generan de soporte del centro de salud y también de profilaxis para determinadas enfermedades que lo hacemos en conjunto con las áreas de epidemiología. ¿Tuvieron oportunidad de hablar con la gente de Defensa Civil? ¿Les pudieron comentar los trabajos de prevención que ellos estaban realizando en esta zona? En realidad, es parte del equipo, parte de ese equipo lo constituye Salud, porque participa el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias. Y con la población, nosotros tenemos un diálogo muy importante, porque el centro de salud tiene muchos años allí, está en el medio del barrio, con un vínculo muy importante, así que todo lo que tenga que ver con lo preventivo, la población se puede acercar y trabajar con los médicos de cabecera. ¿Cuáles son las principales enfermedades que se podrán prevenir si se llega a dar esta inundación en esa zona? Bueno, una de las principales que nosotros trabajamos tiene que ver con la leptospirosis, por eso habitualmente en las zonas anegadizas, aparte de las recomendaciones y del uso de botas y de evitar el contacto con el barro directamente, sobre todo si hay alguna herida en los pies o en las manos, es el tratamiento preventivo con antibióticos, que en el momento que sea necesario y que por protocolo se decida, se indica y está disponible en el centro de salud y los mismos equipos de epidemiología lo llevan.